Y todos tenemos que mantenernos juntos como la familia que somos. Ay, papá, la familia que éramos. Una familia de mentiras, de secretos. Le voy a advertir una cosa, cheneque. Donde tú caes en esta negociación y le pases algo a mi vieja, no va a haber un pin pollo en el mundo donde te puedas esconder de mi cap... Me estás amenazando, cap... Me cae que los políticos y los narcos somos dos alas del mismo pájaro. Me cae que sé. Te mato yo, desgraciada. ¡Te muere! ¡Te muere! Siempre trae un anillo que parece una víbora o algo así. Además, un tatuaje horrible en el cuello. El anillo es hijo de su... fue el que mató a mi familia. ¡Vamos a contar hasta cinco! Si no abres la puerta, vamos a entrar a la fuerza. ¿You hear me? Si no abres, nos van a agarrar aquí, güero. ¿Quieres salir o no? Pues sí. Tienes que confiar en mí. Vamos a hacer un trato. ¡Daniel! ¡It's me, Sanchez! ¡Listen to me! Si no abres la puerta, vamos a entender que la coyota los tiene sometidos. Tengo el team de asalto y nos vamos a abrir el fuego. Confía. ¿Está aquí? Este es el lugar Larry me dijo. Larry. Estoy aquí. Bien, pich*** gringo. Entra al galpón, ¿sí? Continuamos con el plan. Ok, ma'am. No sabes la sorpresita que le vamos a dar a tu maridito. Larry no es ningún tonto. No va a caer en tu juego. Cuento con eso, preciosa. Porque para acá... para acá... López, where's Martin. I don't know, sir. He didn't come with us. What do you mean you don't know? Le dije que no siguiera. ¿De qué hablas? Nunca se subió a la camioneta. ¿Qué? Ya te dije que no me interesa la libertad. Solo quiero enterrarme a llorar a mi marido hasta que se me apague la vida de Puritita Penny. Ok, guys. I'm going to count, ¿ok? ¡Five! Si te interesa, si te interesa, porque tú y yo juntos vamos a atrapar a esos pin... narcos. Nadie conoce mejor al desierto que tú. ¡Four! Si no abres esa puerta, tus amigos van a empezar a disparar. Mira, no puedo evitar que vayas presa, pero voy a negociar que salgas antes, ¿eh? Que vayas con nosotros a ese operativo y vamos a atrapar a ese cabrón. ¿Me estás escuchando? ¿Sí? Gringo. En otro momento tal vez te diría que sí, porque ese cabrón se merece la peor de las muertes, ¿eh? Pero ahorita lo único que quiero es que esta pin... cabeza se apague y dejar de pensar. Yo sé, yo entiendo que no puedes dejar de pensar por todo lo que te ha sucedido, pero eso va a pasar, ¿eh? Vas a querer venganza. Dime que sí. Nadio. ¡Chú! Esos tipos nos van a plomer a todos y tu mamá puede bajar en cualquier momento y resultar herida, ¿eh? y eso sí no le voy a perder. ¡Voy, go, 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 go! Wilson, Wilson, se va a ir a la calle. ¡Voy, go, go! ¡No, no! ¡Hey, Jack! ¡Hey, man! ¡My madre está en la calle! Ok, everything's all right, man. We're making sure it's clear. No, everything's all right. Trust me. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡I'm okay! ¡Hey! ¡No te vas a ir a la calle, man! ¡No te vas a ir a la calle! ¡No te vas a ir a la calle, man! ¡Sí, Cris, guys! Ella se entregó. ¿Ok? Todo está bien. No es necesario tanta violencia. Sí, Ivana. Lo estoy haciendo en este momento. Subí la dosis como quedamos. ¡Ay, mira esta pichurria, velo, velo! Diz que con la maleta empacada. ¿Vos qué? ¿Te vas a volar o qué? A ver, Jaimito. No nos digas que vos sos como las ratas. Que abandona el barco apenas se empieza a hundir. ¿Quién es Gustavo Bertuol? Era el asesor financiero de mi papá. ¿Y Mario Casas? Este es Mario Casas, ingeniero químico, quien fuera dueño de Farmacazas, acusado por tráfico de Molly en el pasado y considerado muerto. ¿Qué tiene que ver ese señor con nosotros? La resina ingerida causa náuseas, vómito y hemorragias internas en el estómago y en los intestinos, seguidas de fallas en el hígado, el vaso y los riñones, produciendo la muerte. Pero supongo que todo eso ya lo sabían cuando Mario Casas se la suministró para envenenar a su papá. Este es el informe de la autopsia que se le practicó a su padre. ¿Pero cómo? ¿Tan rápido tienen los resultados? En el primer análisis se encontraron rastros de resina. Esa fue Tuti. Ella quiso envenenar a mi papá. Este es el registro de las llamadas y mensajes de texto de su celular. Usted envió un mensaje de texto a Mario Casas diciéndole claramente lo que le hicieron a su padre. Lo envenenaron lentamente con resina hasta reventarlo por... ¡Ya! ¡Basta así! Yo maté a mi papá. Yo lo envenené. I told you, man, this is on me. My mom had an emergency y tuve que venir a ayudarla. ¿Ya? Eso fue lo que me dijo Pompeya. So? So, no sabemos si la coyote tenía un arma y los tenía amenazados. Bueno, no la tiene. Bueno, ya sobran las explicaciones, hombre. Hagan lo que tenga que hacer y ya. ¿Eres tú el que tienes que dar la orden? Tú la capturaste. Guys, take her to the station. Vamos a procesarla. ¿Cómo? Algo vellido. ¿Seguro estás bien? I know you, man. What's wrong? Ya sé quién es el que mató a mi padre y a mis mujeres. ¿Quién? Larry el cheneque. Lo tenemos fichado en el departamento como coyote, como narco. ¿Estás seguro? ¿Cómo supiste? She told me. La coyote me ayuda a descubrir finalmente quién fue el hijo de p*** que asesinó a mi familia. Let's go. Listo, chavita. Esta es la zona que me indicó Larry. Supuestamente acá a la vuelta está la bodega. Bebote, el billete. Chava, necesito que me cubras que voy solo, mijo. ¿Me entiendes? No te preocupes. Nosotros vamos a tener el perímetro. En cuanto tú me des la señal, le caemos a ese perro y lo matamos a plomo, güey. Ten mucho cuidado, gallo. No podemos dejar que la sangre llegue al río. Por eso mismo te traje un juguetito. Revito de Dóriga. Con esto yo te voy a poder escuchar a ti. Tú me vas a poder escuchar a mí. Entonces, escóndete el transmisor. Yo lo tengo aquí en el walkie-talkie. De cualquier cosa que necesites, tú solo habla y le caemos a este capo, ¿ok? Oigan, antes hay que peinar la zona. No voy a hacer que este infeliz tenga refuerzos de carta de Tijuana. Sí, Bebote, pero necesito que te me pongas bien buzo con eso, mijo. Porque donde Larry sospeche que es una trampa, nos mata a la Josefina, ¿me entiendes? Listo. ¿Escucharon, cabrón? La vida de mi tía está en juego. Les recuerdo que ella es la única sobreviviente de la sangre Aguilar, la misma sangre que tenía mi mamá. Pero no me pienso quedar huérfano de tía, ¿ok? Así que todas sus posiciones. Ey, ustedes dos. Atrás. Dale. Cúbrame, cule. Vamos. No tienes ni pinta idea de con quién te estás metiendo. Mi marido no te va a dejar salir vivo de esta. Pues, ha escuchado muchos cuentitos de los Quintanilla. Miguel Quintanilla, el gran capo. El gallo Quintanilla. Hombre, es que hay que tenerles miedo. Lo que pasa es que cuando se murió el gran capo, el cartel de Jalisco se fue a la mierda. A peores lacras que tú nos hemos enfrentado. Seguramente. A costa de muchas muertes. Y hoy puede ser la tuya. Cuando tu gallito entre por la puerta del galpón, se va a llevar una tremenda sorpresa. Eso debe ser, Erick. Pues, llegó la hora de callarse, Josefina. El gringo se va a encargar de todo. Mira, chavita, necesito que se pongan bien pilas para ver si esto es una trampa. Pónganse buzos para detectar cualquier contra, cualquier cosa rara que veas, ¿me entiendes? Aquí nomás hay de dos sopas, gallo. O esto es una trampa, o esto es una trampa. ¿Qué harán con mi dinero? Estamos listos para cubrirte. No te voy a dejar solo, cabrón. Mira, Salvador, ¿sabes qué? Tengo que pedirte un favorcito, mijo. Si algo me llega a pasar a mí, te cargo mucho a Felipito y a mi gallito que viene en camino, ¿eh? Yo sé que esto a ti no te gusta, chavalón, pero... pero pues es mi sangre. Es mi sangre y no quiero dejarlo solo. Yo sé que tú me entiendes porque pronto vas a ser papá. Vámonos de pie. Reservé unos asientos en primera fila para ver este show. Me va a encantar. Vale, vamos. Vamos. Pobre de mi hija. Si pierde a su hijo, se va a morir de la tristeza, compadre. Consuelo no se debe haber cruzado entre el espejo y la mendiga escalera, carajo. Si Consuelo no estuviera especializada, Abelardo seguiría vivo y la niña no estuviera pasando por todo esto. Voy a investigar la muerte de Abelardo. Para mí no está clara. Lo mataron los narcos. Que te quede claro, Heriberto. No vemos a nadie en los videos del hospital. ¿Y si no fueron ellos? Si no alguien más. Por favor, Heriberto, si te digo que la p... burra esparda es porque tengo los pelos en la mano. ¡Mi madre los vio! Y hay algo peor que todavía no sabes. Me tiene muy descompuesto. Abelardo no era hijo mío. No entiendo de qué están hablando. Yo siempre he sido fiel a don Carlos. Me he dedicado a cuidarlo, a protegerlo. ¡No, no, 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 no! ¡Apaca! Llegan a este. Miró cara de bobo. Ay, mira, mira. ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Rosa mosqueta o qué? ¿No es de mosqueta? ¡Decime! Es una especie que me trajeron de la India. ¿Así de la India? Sí. ¿Y esto es porque no está en la cocina y está en tu bolsa? Explica, pues. Decí la verdad, desenguche el hijo. Que usted envenenó al cucho. ¡Hable! Ustedes no pueden acusarme sin pruebas. Entonces, usted sí fue. Porque la gente que es culpable dice ese tipo de cosas. Él lo mató. No, no, no. ¿Sabes qué? Usted viene con nosotros ahorita mismo para... Está bien, está bien, está bien. Me acabará de arreglar un poco esto. ¡Ay, no! ¡Cuidado! ¡Mira esa pichurra! ¡Espérate! ¡Ay, no! ¡Me pudo! ¡Col, agárrelo! Apenas me enteré y se me voltó la vida patas para arriba. Es como si hubieran arrancado la piel y echado sal en carne viva. ¡Maldita sea! Es la peor traición que un hombre puede vivir, ¿no? Y es la peor. ¿Por eso madraste a Concelo y la mandaste al hospital? ¡Esa cabrón se lo buscó! Me traicionó con un pin de honda del rancho. ¿Qué otra cosa podía hacer, eh? Al verme con los pin de pernotes en la frente. Exhibirme delante de todo. Me dijo, miren qué lindo, cabrón. Mi vieja tuvo un hijo con un doctor. ¿Eso es lo que querías que hiciera? No, Heriberto, no. Mi madre, ella me engañó. Y eso ni yo ni nadie lo permite, ¿me oyes? Dime la neta, Chuchu. ¿Cómo murió Abelardo? Dime la neta. ¿Qué hice, no, asca? ¿Que le hice daño al que quería mi propio hijo? ¿Eh? Abelardo se le atravesó al narco y murió porque quiso. ¿Y sabes una cosa? Murió por pen. Por eso murió. ¿Y tú me vas a averiguar quién era el padre de Abelardo? Y si está vivo, te voy a romcar los cu*****. Lo voy a matar con mis propias manos. No quiero a ningún cabrón hablando m***** en mi propia campaña. ¿Me oíste? Tienes derecho a una llamada, así es que piensa muy bien a quién le quieres avisar. Tú no sabes qué es lo que quiero. Yo nada más me quiero morir junto con mi marido y ya, hombre. Sánchez. Prepare all the paperwork. Vamos a proceder. Ok. Oficialmente, estás detenida. Oficialmente, Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Pero que tarde me di cuenta, ¿va? Quiero que entiendas algo, Phillips Yo no quiero que hables con ningún juez No quiero que nadie me saque de aquí Porque este es el lugar en donde me quiero enterrar Quiero estar aquí para que yo me olvide del mundo Y el mundo se olvida de mí, ¿estamos? Mil gracias por seguirnos en YouTube Si te suscribes aquí Encontrarás todos los capítulos de La Señora A03, La Coyote También puedes visitar telemundo.com Donde encontrarás todos los capítulos de esta superserie La Señora A03, La Señora A03, La Coyote La Señora A03, La Señora A03, La Coyote La Señora A03, La Señora A03, La Coyote